Somos el consulado del Perú. Usted se comunicó con nosotros para solicitar asistencia. Le hago una consulta. ¿Usted ingresó a Argentina el 17 de diciembre de 2018? Sí, señorita. ¿Y cómo está compuesto su grupo familiar? ¿Ustedes, usted y tres niños más, tengo entendido? Sí, señorita, tres niños más. ¿Usted actualmente dónde se está alojando? Usted, bueno, vive acá. ¿Tiene DNI argentino? No, señorita, ese es el tema. Mire, yo vine por el tema, bueno, empecé a hacer mis trámites, yo mis documentos y me tardó, señorita. O sea, hasta el día de hoy mi documento se ha quedado en, como se dice, en el aire. Y yo no puedo hacer ningún trámite para poder, ellos que reciban ayuda del gobierno, tanto de no recibir ayuda del gobierno de acá, no reciben ayuda del gobierno de Perú. ¿Y usted en qué trabaja? Yo estaba trabajando, señorita, pero con este tema vio que no, ya no, querían que me quede 24 horas, o sea, que no salga del trabajo. Y no puedo, señorita. No puedo porque yo tengo chicos, ¿quién los iba a ver? No puedo hacer nada. ¿Y qué dirección vive ahora? Yo estoy en, es una sola pieza que estoy alquilando. Ya me tienen que, me están, hace como una semana que me tienen desalojando, que porque no le he pagado el alquiler son dos meses ya. Y le digo, pero no es que no quiera, pasa que no puedo porque no tengo, le digo, pero por eso estaba pidiendo la ayuda, señorita. Porque quería volverme, porque yo por lo menos allá no tengo que pagar nada, tengo una casa, tengo a mi nena allá. Sí, me cuesta la unidad. Lamentablemente como usted ingresó, no, no es barada, no es turista, no tiene pasaje de regreso. No, porque viene por tierra, señorita. Bueno, el tema es el siguiente, como le digo. Como no tiene pasaje de retorno, no aplica como barada. Pero yo sabía que había vuelos que son subsidiados, señorita. A ver, los vuelos subsidiados, como usted dice, no están así. Mi compañera le informó mal. Yo estuve corroborando, ella no estaba en tanto de cómo era el tema de las fechas. Los vuelos, hubo vuelos humanitarios, hubo tres, con avión de línea y uno con un avión Hércules Argentina. Sí. Hubo gente que estaba barada como turista, que tienen todavía, y está acá en Argentina, pasaje de ida y vuelta a Argentina, a Perú, que perdieron alojamiento en hotel y demás, porque vieron como turistas y la pandemia los encontró en esta situación. Que son los que se dieron prioridad para regresar al Perú. Claro, sí, sí. Sí, y los vuelos subsidiados es una cuestión que ve una agencia cuando eventualmente, por una cuestión del pasaje que tenía el turista para retornar, paga una diferencia de más o menos 50 dólares. No es que porque se pagan los vuelos la gente viaja. Así que por ahora no hay vuelos de repatriación y, como le digo, en su caso, lamentablemente no aplicaría para este tipo de vuelos. O sea que no me pueden ayudar con el vuelo, señorita. No, no, con el vuelo no. Señorita, dígame, ¿se supone que el consulado está ayudando a las personas en ese aspecto también? Yo le voy a decir la verdad. Si no le voy a mentir, le voy a decir que el consulado está asistiendo a la gente que está barada. A la gente que vive acá hace más de cuatro meses o que está hace diez años, cinco, quince, no se le puede dar una asistencia todavía. A tanto residentes o que están sin tener en Argentina pero viviendo acá. Esa es la realidad. No le voy a mentir. Sí, lo entiendo. Pero las personas que vinieron acá, señorita, o sea, vinieron como turistas y es porque tenían dinero, venían con una bolsa de viaje. Usted, señora, está viviendo acá y se entiende que si vive acá tiene un trabajo. Eso me contiene que cuando le pase un otro caso. Señorita, ya no tengo trabajo, señorita. Estoy hace un mes así. Cuando le pasé su caso, como usted tiene un montón de casos, tenemos varios. Si yo le digo a Lima, la señora me refiere a esto, esto y esto, está viviendo en Argentina, la prioridad todavía es la gente que estaba de turista y quedó barada. Sí, pero a mí me llamaron ya. O sea, me habían llamado diciéndome, por eso dejé el número de la chica que me llamó y me dijo de... Hablé recién con la chica que la llamó para decirle por qué le informó mal y a lo que no correspondía. Porque usted al ingresar, sé el año pasado, no tiene los mínimos de plazo de turista, no aplicaba para los vuelos. Y le dio una información errónea. Y le dije, eso con la gente no se hace porque la gente está desesperada y uno te dice, creas expectativas que no existen. Sí, por eso, por eso voy yo. Se supone que ella me llamó, me dijo, sí, está dispuesta a pagarlo 100 dólares por el vuelo subsidio. Sí, le dije, veo cómo hago, le dije. Le dije, me da una palabra con mi compañera. Eso me da una palabra con mi compañera porque tampoco es así. Porque no es porque usted paga, mañana el consulado le pone un avión. Pero bueno, por eso yo ya leí con mi compañera antes de hablar con usted. Y bueno, tuve un entredicho que también se lo pasé a mis jefes, porque no está dando la información correcta o está equivocada o informa sin saber. Entonces desinforma.